A mí me gustó mucho el arte desde que era muy pequeño y pues en la casa también me hacían mucho interés en que yo dibujara. Cuando llegué al colegio también empecé a dibujar en las clases, me distraía un poco a base de dibujar a cada rato porque me encanta. En este momento estamos trabajando cosas con stop motion, que es el arte de molde a plastilina para hacer personajes y luego tomarle una sucesión de fotos. Y no, pues aquí nos han puesto a pintar, a trabajar con plastilina, arcillo, cosas así, a animar, a ir a la sala de iPad, a también hacer animaciones. Este salón me gustan los colores y todo lo que hay en él me trae como inspiración. Ser reflexivo es de las cosas más importantes a la hora de dibujar por los puntos de vista y porque la imaginación es básicamente base de ser reflexivo. Yo desde aquí estoy formándome para hacer lo que yo siempre quería hacer, ser un artista.